Hola, amigos de Buenos Días Latino. ¿Cómo están? Otra vez con tu cápsula motivacional. El tema, ¿qué te motiva en el día? ¿Suena el despertador? ¿Eres de las personas que se despiertan nerviosas porque van a llegar tarde al trabajo y lo pueden perder? ¿O eres de las personas que se levantan positivas pensando que el día de hoy será un día lleno de energías? Un día bendecido para ti. ¿Sabías que existen estas dos cositas que nos pueden pasar durante el día? Siempre vamos a estar pensando en si vamos a recibir un premio o vamos a recibir un castigo. Por ejemplo, hay gente que vemos que durante el día están haciendo sus cosas simplemente por el miedo de. Y hay gente que está haciendo sus cosas todo el día porque saben que van a recibir una enorme satisfacción al final del día. ¿Cómo te lo pongo? Vamos a un gimnasio. Vemos a personas que están haciendo sus deportes afanosos sabiendo que están comiendo saludable y que se van a ver bien y saludables. Hay gente que va al gimnasio porque el día de ayer comieron unas tortitas de más y de repente están pensando en qué le van a salir los rollitos y tienen mucho miedo al qué dirán. Bueno, esto también pasa en las finanzas. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta guardar dinero porque sabe que se puede comprar un mejor carro, que tal vez puede viajar o puede darse esos gustitos. Hay gente que simplemente ahorra porque tiene miedo a la ruina. Ya sabes, estas dos cosas pueden hacer que tú realmente llegues a tu meta. Pero no sería mejor que sea positivamente, que pienses siempre en una forma de que todo lo bueno te va a pasar. De esa manera atraerás las buenas vibras, atraerás a gente positiva a tu vida. Así que ya sabes, vamos a empezar a tratar de ponernos en el límite del día que todo lo que hagamos vamos a recibir un premio, una gran satisfacción al final. Esta ha sido tu cápsula motivacional. Ya sabes, si quieres, puedes escribirme a la dirección del correo que aparece aquí abajo. Muchísimas gracias y hasta un nuevo día. Tremendos consejos. Muchísimas gracias. Hay que trabajar como si nos fueran a dar un premio por nuestro trabajo y todo lo que vayamos a hacer, de verdad. Si tienes en mente que vas a trabajar para Dios, yo sé que vas a tratar de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.